Y esto va para el corazón Y aquí está la sabiduría Vas a perdonarme ahora, no me siento más Con el silencio, no me escucharé nada Vas a perdonarme ahora, no me siento más Con el silencio, no me escucharé nada Vale nomás, que te estoy sintiendo Vale nomás, que te estoy sintiendo Y a palmas arriba, las palmas arriba Que se sienta, que se sienta Vas a perdonarme ahora, no me siento más Con el silencio, no me escucharé nada Vas a perdonarme ahora, no me siento más Con el silencio, no me escucharé nada Vale nomás, que te estoy sintiendo Vale nomás, que te estoy sintiendo Dome nomás, te estoy queriendo ¡Ah, ah, ah! ¡Júbale! ¡Eso es el ritmo que llega a tu corazón esta noche! ¡Júbale! ¡Opa! ¡Eso! ¡Saldes una! ¡Júbale, joven! ¡Seguimos con la rica cumbia! ¡Eso! ¡Y la palma, la palma, la palma está arriba! ¡La palma, la palma, la palma está arriba! ¡Eso! ¡Y que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Y el saludo es para todas las tiracas! ¡Y para ti! ¡Y para tu corazón! ¡Y para todas las chicas hermosas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y que linda canción! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ven a ir conmigo! ¡Saldes una! ¡Y que lindo! ¡Y que lindo! ¡Feliz! 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 Todos arriba Arriba, salud Ok, ahí nomás Ok, ahí nomás